Ay, francamente yo jamás me imaginé que usted era amante de los paseos a pie. Ay, pues sí, fíjese que me encantan. Además así damos tiempo a que esté el pastel que dejé en el horno. ¿Un pastel? ¿Quiere decir que lo preparó usted misma con sus bellas y delicadas manos? Ay, sí. ¿Y para mí? No, para mí. Está delicioso. Gracias. ¡Mieca! Oiga, ¿cómo se atreve? Ya le di una probadita. No entiendo. No. Señor Miro. No, suyo no. Nada más de ella. Óyeme, un momento. ¿Está usted ebrio? Sí, pero ebrio de amor. Mi muñeca. ¡Tac, tac, 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 tac! Doña Florinda, espero que pueda darme una explicación sobre este embarazoso asunto. Claro que sí. Ahorita mismo le voy a dar una explicación. Si me permite, yo también quiero explicarle algo. ¿Qué pasa usted? Oiga, profesor Jirafales, espéreme. Creo que ha habido aquí un malentendido porque veo que las cosas están yendo muy mal. Profesor Jirafales, por favor, entiende. Nos vamos. Nos vamos. ¿Voy? ¡Gracias!